Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Está con ustedes Carla Jarada. Muy contenta de recibirlos, por supuesto, porque hoy tenemos una campeona, campeona de campeonas aquí, en la entrevista que nos va a contar toda su vida, sus experiencias y cómo es que una chica tan linda, porque a veces por prejuicio le han dicho, ¿por qué si tú eres tan linda se te ocurrió ser boxeadora? Hoy con nosotros estará Linda Leca. Es tu sueño, es por lo que uno lucha, es por el que dedicarte a ser mejor cada día, o sea, yo, mi sueño fue ser campeona del mundo. Creer en uno mismo, tener la mentalidad positiva, trabajar duro por lo que tanto quieras, porque si no trabajas duro no vas a ganar, pues es lógico, tienes que trabajar duro, enfocarte en lo que haces y creer en ti. Soy muy persistente, muy luchadora. Capaz no soy la mejor, pero soy luchadora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenida a Maradita Leca! ¡Bienvenida, ¿no? ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de poder conversar contigo. Claro, bueno, estamos emocionados porque sabemos que vas a volver a pelear, ¿no es cierto? Pero por otra categoría. Otro peso, un pesito un poco más arriba, buscando el segundo título mundial. Ajá. He sido campeona de la categoría 52 kilos, que es super mosca, seis veces he defendido mi corona. Ahora vamos por más, ascendemos a otra categoría para ir conquistando más medallas, ¿no? Es que estás joven todavía, ¿no es cierto? Estás bastante joven. ¿Cuántos años tenías cuando ganaste el título mundial? 24 años. 24, claro, jovencita. Es una campeona jovencita, así que seguimos para adelante, nos queda mucho techo. Pero antes de hablar del futuro y de esta pelea, ¿qué te parece si vamos a repasar tu carrera desde tu infancia? Porque sé que... ¡Mírate! ¡Es una indura! ¿Un año tendrías acá o menos? Sí, por lo menos. Va a subirnos un año, ¿no? Aquí estabas en el Perú, porque sé que tú eres yujillana, pero te has ido a vivir a Argentina desde muy chica. Exacto. Sí, hasta los cinco años erradiqué acá en mi país, en Cartabio, viví un tiempo en Cartabio y otro tiempo en La Esperanza, que es Turgío, pues, ¿no? La libertad. Ajá. Y, bueno, viví con mis padres y por el tema de... ya unos años después, por trabajo, mis padres se emigraron a Argentina. Y a la edad de cinco años me llevaron para allá. Claro. Lo cual, este, he erradicado gran parte de mi vida, he terminado mis estudios primarios, secundarios y, bueno, inicié también la carrera del boxeo por allá. ¿Cuánto fue tu primer golpe? Porque según tú, en alguna entrevista dijiste que en primer grado fue tu primer golpe. Sí, eso fue acá en Cartabio. Yo tendría ya cinco o seis años en primer grado y yo ya practicaba en el colegio. Ajá. Para mí era un juego, sin saber que un día iba a ser mi profesión en el deporte del boxeo. ¿Aquí cuántos años tienes, por ejemplo? Ahí por lo menos ya cuatro o cinco años. Cuatro o cinco añitos. Porque acá ya habías dado tu primer golpe ya. Sí, ya. ¿A quién le dices tu primer golpe? A un compañerito. ¿Qué mismo? Pobrecito. Se debía acordar de mí toda su vida. O sea, ¿lo noqueaste? No, le dio un puñete porque dijo que le gustaba. Ah, o sea, te chupaste y le pegaste. Sí, le pegué. Lo respondí de mis nervios, no sé qué, y le respondí como un puñete. Qué nervioso. Se debía acordar, la verdad que... ¿Te has puesto a encontrar con él, por ejemplo? No, porque como te digo, hasta el primer grado me quedé acá y después viajé y volví de grande. A la edad de 22, 23 años volví. Así que imagínate, para mí, país nuevo, mi tierra, ¿no? Entonces ya... Entonces, te vas a los cinco años, ¿no? ¿Y a dónde se van a radicar? ¿A mismo Buenos Aires? Buenos Aires, capital, este... La Paternal. Ya. Un lugar muy bonito donde hay una cancha de fútbol, porque muy fanáticos de fútbol son. Y mis entrenamientos lo empecé a hacer a la edad de los 12, 13 años, recreativamente. Con mi padre. Mi padre fue el primer entrenador. Ahora, sé que tu papá y tu abuelo, ¿no? Han sido boxeadores amateurs. O sea, que tú ya veías boxeo como algo normal, porque los veías con ellos, ¿no? Sí, bueno, ellos me motivaron y me incentivaron mucho este deporte. Realmente ellos no llegaron a ser amateurs, sino eran boxeadores, este... Digamos, aficionados, que les gustaba de corazón, ¿no? Ya. Lo cual eso me ayudó y me impulsó muchísimo para... Para seguir en esta carrera, ¿no? Porque era tanto la pasión de mi padre por el boxeo que llegaba los abuelos y domingos y nos sentábamos en el sillón a ver esas peleas antiguas, pero espectaculares, como Tyson, Muhammad Ali, esos grandes campeones. Entonces, tanto me motivó que yo dije, papá, quiero ser boxeadora. Y papá me dijo, ¿en serio, hijita? ¿Es verdad? Sí, papá, quiero ser boxeadora. Y bueno, él contento, chocho, la semana me compró mi saco, mi guante de boxeo. Pero tú le pediste como regalo, para regalo. Claro, para mi cumpleaños, sí. Ah, para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Fue así cuando cumplí 12 años, ya tenía mi regalo. Era lo que él quería, ¿no? Pero él pensó que le ibas a pedir una muñeca, ¿no? Sí, sí, pero no fue así. Yo quería, se sorprendió. Se sorprendió tanto, pero le encantó. Y de ahí me llevaba a todos los lugares para ver el boxeo, ¿no? Y me gustó mucho. Ahora, ¿estas son las peleas que tú veías con tu papá? Sí, tal cual, en la tele, en los videos. En ese entonces era el BH, ¿no? El BH, claro. Sí, tal cual, veía eso. ¿Y qué veíamos? O sea, ¿qué observaban? ¿El juego de piernas, el juego de...? La técnica me encantaba, y soy fanática de Muhammad Ali, me encantaba porque era un peso súper pesado y era tan veloz como un boxeador de categoría chica. Me encantaba su salida, su destreza, su velocidad de piernas, mira cómo esquivaba los golpes. Entonces era increíble para mí, decía, guau, yo quiero boxear como él, decía. Ahora, pero era bien provocador también, ¿no? Sí, sí. O sea, tenía su parte de show también. Claro, los molestaba y después ya los aturdía con su yap, que era tan veloz. Exacto. Era increíble el hombre, ¿no? Y a veces lo hago yo, me boxeo, pero ya me sale natural, pero me copié de él. ¡Ah, te copiaste de él! Sí, a veces los molestan mis rivales, como él lo hacía, y dejo que ellas se acerquen para contragolpearle con el yap, como hacía él, ¿no? Claro. Y que ha salido. Sí, me sale, sí, 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 así que me gustaba mucho, ¿no? Eso es, Muhammad Ali, ¿hay otro más que te llamara la atención? Yo recuerdo, por ejemplo, que me solíamos ver, porque era parte del espectáculo, los sábados en la noche, ponían, había un programa que se llamaba Rincón del Box, y ponían esas peleas. Yo veía con mi papá, mi hermana, ¿qué sé yo? ¿Viste la pelea de Tyson cuando le mueve? Ay, con Jolf, sí, claro, sí, sí la pasaron en vivo ese día por tele. No lo podía creer, fue terrible. Fue terrible, ¿no? Sí, fue terrible. Venía haciendo una gran pelea, pero lo que pasa es que Tyson se sintió perdido, y no sabía cómo atacar al rival, y se descontroló. ¿Te gustaba Tyson? Me gustaba su estilo, que es fuerte, enoquiador. En realidad, mucho, no se podía observar mucho su técnica más rápido, porque noqueaban los primeros 30 segundos en minutos. Pero era muy fuerte, un boxeador terrible, ¿no? Ahora, ya que mencionas que pierde los papeles, ¿cómo haces tú, linda Aleka, para controlar las emociones? ¿Cómo has ido aprendiendo a lo largo del tiempo a controlar las emociones y que no te gane la piconería? Claro. Y perder, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso es parte de la experiencia, que uno va mejorando. Tienes que ir siendo más sólido arriba del rim. En realidad, el boxeo es para inteligentes, ¿no? Para subir y golpear por golpear. Claro, no es una cosa de... No, hay que analizar el rival, sus técnicas, cuáles son sus virtudes, sus efectos, en qué momento podemos atacar. Porque, obviamente, el rival va a venir a incomodarte un poco, que me ha pasado a veces, pero yo he tratado de tener mi control, mi mente y seguir mi objetivo, ¿no? O estás en un territorio hostil, también. También, muchas veces he competido fuera de mi país, este, como te digo, he hecho 25 peleas amater en nivel nacional en Argentina, siempre representando mi país. Nunca me nacionalicé a Argentina. Ok. Entonces, he competido con varias luchadoras argentinas que son muy buenas también. Entonces, tuve una carrera invicta de 25 victorias, lo cual eso me ayudó para subir a la profesional y forjarme, sí, un futuro como campeona, ¿no? Desde muy chica ya demostrabas mis dotes de boxeadora, me decían mis entrenadores. Eso es a lo que quería llegar antes de ver el tema profesional. Cuando tú tienes 12 años y empiezas ya, ¿no es cierto?, lo recreativo, ¿en qué momento es que ya empiezas a entrenar a nivel ya, digamos, más profesional, ¿no es cierto?, para ser amateur, ¿y con quiénes? Y a quiénes veías, porque tengo entendido que en la Argentina sí hay muchas campeonas mundiales, ¿no? Sí, muchísimas, hasta el día de hoy. Es más, siguen vigentes todavía las campeonas que yo miraba en ese momento. La Tigresa. La Tigresa tiene 45, 46 años, sigue vigente como campeona. Ajá. Espero algún día poder llegar a esa edad con esa competencia tan talentosa que tiene. Y se graba en la Tigresa y graba, ¿da miedo? Sí, sí, sí. Y no pesa mucho, ¿no? No, pesará 55 kilos, 56 máximo. Chiquita y es brava. Sí, sí, sí. Entonces, pero tú has hecho sparring con la Tigresa también. Sí, he tenido la oportunidad de hacer sparring con las campeonas de allá, con muchas, con la locomotora Liberas, con la Pantera Farías, que son actualmente campeonas del mundo en categorías grandes. Eso me ha servido muchísimo para, con ella. Con ella, ¿no? Sí. Y ella que te dijo, che, me decía, che, Laurita, sí, adelante, me dice que vos tenés condiciones, me decía, vos vas a llegar lejos, me decía. Porque terminamos de entrenar y bueno, cada uno al vestuario cambiarse y estabas con las campeonas y bueno, y yo los admiraba, pues, ¿no? Y me decía, muy bien, Laurita, sí, adelante que vas a llegar, me decía, así hablan. Entonces, yo feliz, motivada, porque entrenaba con ellas, en el grupo de ellas. Ahora, ¿se te ha quitado el disco argentino, no? Sí, totalmente, sí, sí. Porque una vez se presentaron, sí, porque la peruana, Linda, le caí, che. Ah, sí, sí, lo que pasa que, bueno, ya tengo, tengo varios años acá en mi país y me he vuelto neutral, ¿no? Claro, vas neutral, ¿no? Pero sí, 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 sí. A veces, sí, es más, cuando tengo amistades argentinas que hablo y me pongo a hablar, hola, che, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y me sale. Es que hay un pedajoso, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que sí, pero ya estoy más alejada del che. ¿Te pidieron nacionalizarte? Sí. Para que pelearas. Para pelear en la profesional, para representar. Pero, viste, decidí que no, porque era algo que yo tenía dentro de mi corazón llegar a competir en mi país, representar a Perú. En ese entonces, cuando yo empecé, no teníamos campeones mundiales en boxeo. Todavía no estaba china, todavía no estaba chiquita. Yo tenía 16 años, te estoy hablando, hace 15 años, no, más, casi 20 años atrás, o sea, no existía. Entonces, en mi familia, mis acervos, mucho, mucho me los motivaba mi padre. Íbamos a lugares turísticos, a restaurantes, que hay muchos en Argentina. Entonces, yo decía, papá, algún día quiero ir a mi país y quiero pelear el título mundial en mi casa. Hay una avenida, ¿no? Avenida Perú. Avenida Perú. Entonces, este, por eso hay muchas cosas que no decidí nacionalizarme. O sea, yo ya tenía mentalizado lo que quería. Ahora, ¿tengo entendido que también querías ser cantante? Sí, bueno, era una de mis pasiones, ¿no? Pero bueno, mi padre me dijo, no, hijita, sigue por tu profesión, por el boxeo. Es que tu papá también te ha sido cantante. Sí, él ha sido cantante, sí, él ha sido cantante, ganó trampolín a la fama. Estuvo muy bien en su carrera de la música, pero por X motivo de la vida a veces uno no llega a sobresalir, porque de juventud uno piensa que la fama y la plata llega y te descontrolas un poco. Entonces, por esos consejos que mi padre vivió en su momento, me los dio a mí, me los brindó como joven, como niña con futuro, ¿no? Entonces, mi hijo, tienes que ir, si quieres ser deportista, tienes que mentalizarte en seguir lo que te gusta, ser disciplinada, cumplir el horario, descansar. No como yo en mi juventud, que pude haber sido un gran cantante, pude haber sido un gran boxeador, porque boxeaba muy bien, pero no logré, porque no tenía la disciplina. Es muy importante tu papá para ti, ¿no? Sí, demasiado. Ha sido, y hasta ahora es mi compañero, ¿no? Mi padre es un gran ejemplo para mí. Un hombre que me motiva día a día a seguir adelante. Ese es mi pilar principal de mi vida, mi padre y mi madre. Claro, y alguna vez cuando te has dejado, o sea, cuando has pasado por un momento difícil, porque claro, no siempre se gana, a veces se pierde, a veces uno se cae también, ¿no? ¿Qué te ha dicho tu padre que te acuerdes que te haya ayudado a salir? Que piense siempre en los momentos, en lo que me costó para llegar a ser campeona, todos los trayectos de mi vida, lo que tuve que viajar, lo que me he forzado para lograr algo en la vida, ¿no? Entonces que siga adelante, porque esto es así, la vida no es fácil, hay que seguir luchando. Y más en una carrera deportiva de alta competencia como el boxeo, que es un deporte muy fuerte, no es fácil para una mujer, ¿no? Que no es imposible, ya lo demostramos porque ya hemos tenido campeonas, ahora sé que hay chicas incursionando en esto y que algún día posiblemente serán las futuras campeonas acá en Perú, ¿no? Que es lo que queremos. Así que me da esa fuerza para seguir luchando, mentalmente es como un gran psicólogo para mí, mi padre. Es su sueño también. Sí, me dice, tú lo lograste, tú eres mi continuación, me dice. Es lo que yo anhelaba, lo estás haciendo tú, así que tú eres mi continuación. Y con esa continuación nos vamos a la pausa porque regresamos para seguir conversando con Nita Alec. La dueña hasta ahora de la pelea. Santos, ¿qué apreciaste en la segunda vuelta? Sí, sin duda que un boxeo más vistoso del ECA, porque tiene... Gómez está ansiosa y quizás la pudo llegar a traicionar. La temperatura no debe dominarla. Nita Alec le maneja el termómetro a la pelea. Se desespera ahora. Eso fue en el 2011. No encuentra su distancia, no encuentra en Super Gallo. Sí, en Neuquén, sí, en otra categoría. Ahora, ¿tú empezaste con Super Gallo o con Super Mosca a final? No, he empezado en una categoría más grande, en pluma, porque mi primer que ostenté el título mundial fue en México, en la categoría pluma, donde me enfrenté a grandes rivales mexicanas que yo quedé, bueno, en segundo puesto, subcampeona, pero no hay un título en segundo puesto. Me enfrenté a la Rusita Rivas, que es una gran potencia en el boxeo que me dio en el mexicano. Y yo tenía en ese entonces cinco peleas de profesionales, poquitas, y ella tenía 25 de profesionales. Me llevaba mucha experiencia. Claro. Pero igual, fue una pelea muy buena, se terminó en el décimo round, concluimos muy bien y fue un gran espectáculo. Yo me acuerdo que nunca había visto un coliseo, parecía un coliseo de fútbol lleno de espectadores, porque había otras peleas internacionales femeninas. ¿Y por qué te digo parecía el fútbol? Porque la gente estaba con matracas, con bombos, alentando, y todo era una noche femenina de boxeo. Y era, nunca me lo olvidaba porque hasta coreaba mi nombre, Laura, mi segundo nombre es Laura. Es que lo que pasa es que tú eres conocida en Argentina como Laura. Como Laurita, la peruana. Laurita, la peruana. Y allá en México coreaba mi nombre, Laura, porque allá esos sí son muy justos cuando te ven boxear y que tienes talento, te apoyan la gente. Es justo lo que te quería decir. Si bien aquí se conoce el box, todo el mundo sabe que tú eres campeona mundial, digamos, en una categoría, digamos que la plaza, ¿no es cierto?, para las mujeres, o sea, se está armando, ¿no es cierto?, pero a diferencia de México, Argentina, ya tienen campeonas. Sí, muchísimas. Es un, digamos, ¿por qué crees que haya pasado eso? Porque han avanzado más en ese deporte, porque es un tema de prejuicio, ¿por qué? No, es que mucho, es que le dan mucha prioridad al deporte en México, en Argentina, hay semilleros, que eso nos falta acá en Perú, o sea, desde la base de niñitos que les guste, primero como un juego, el entrenamiento, de ahí ver quiénes se proyectan a futuro, ¿no? Entonces hay semilleros que apoyan al deporte. Acá lamentablemente no, si no llegas primero a algo, no te apoyan. Claro, o sea, si tú no hubieras empezado recreativamente a los 12 años, llegar hasta 14, tal vez no hubieras. Bueno, te soy sincera y me duele decirlo, si yo no hubiera practicado en Argentina, de hecho, toda mi preparación, actualmente no llegaría a ser campeona del mundo acá. No, lamentablemente no, porque nos falta mucho por seguir adelante acá en Perú para llegar a esas proyecciones que tiene México, Argentina, Puerto Rico, Panamá, ¿no? Entonces espero que más adelante cambie todo esto, pero todo depende de que apoyen al deporte, que fomenten, ¿no? O sea, tú tuviste que ganarte un título para que te permitan venir a pelear acá como peruana, ¿o no? No, 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 no. Yo radiqué, como te digo, por tema de mi familia y estudié todo. Y yo, gracias a Dios, me pude coronar como campeona sudamericana. Yo llegué al Perú para visitar tiempos después a mi familia. Claro, porque ellos se vinieron y te dejaron sola ya, ¿no? Claro, sí. Entonces yo vine a visitar y a conocer a mi país a los 22 años. Ya te estoy hablando muchos años después de que vivé. Entonces, wow, para mí era otro mundo, ¿no? ¿En otro país? Sí, en otro país. Entonces, llegué a Trujillo, visité a mi familia y en ese entonces estaba como campeones Kina y Rosel. Ya. Entonces yo digo, wow, ¿se me puede dar mi sueño de poder pelear acá en mi país? Digo, si ya hay dos campeones. Claro. Entonces, me comuniqué automáticamente con el promotor de esas personas. Y, miren, yo vengo con un título sudamericano afuera. Me interesaría poder pelear acá en Perú. Y, bueno, fue así que se dio la reunión y pude concretar mi sueño de pelear en marzo del 2011, fue. Marzo del 2011 o 2012 peleé mi primer pelea acá en Perú. Y, bueno, de ahí ya decidí quedarme acá en mi país, ¿no? ¿Ya estás radicando acá? Ya estoy radicando, ya hace muchos años, ocho, nueve años ya tengo. Sí, sí, sí. Ahora, tú has defendido tu título varias veces. Varias veces. Varias veces, como seis veces. Pero ya en el 2018, ya pues no. Pero eso es cuando ganaste. Eso fue en Trujillo. Ah, eso fue en Trujillo. ¿Ya? Eso fue algo maravilloso porque peleé mi ciudad donde nací. ¿Ya? Para mí fue grandioso, ¿no? Pelear ahí con el apoyo de la gente, los Trujillanos, mi familia. Y fue una pelea muy bonita. Le gané a una boxeadora de México. ¿Ya? De muy buen nivel. Y hicimos una gran pelea con Karina la Bella Fernández. ¿Cuáles son las mejores boxeadoras del mundo? Bueno, actualmente el boxeo femenino y en otros deportes ha levantado mucho. Está muy competitivo en todo. El boxeo, tenemos mucha competencia en Argentina, México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos. Ha levantado mucho, demasiado. Ok. Y así que la competencia está... ¿Está fuerte? Está fuera. Está fuertísimo. Hay que entrenarse mucho. El entrenamiento. ¿De qué depende el entrenamiento, por ejemplo? ¿Es alimentación, es ejercicio, es estar en el rostro internacional de los campeonatos? ¿Cómo funciona para estar vigente? Sí, hay que concentrarse en alimentarse bien porque el deporte es fuerte, te desgasta. También tomar sus vitaminas adecuadas que el nutricionista te las brinde. Las sesiones empiezan temprano. Mientras más temprano mejor porque evitar la contaminación del día a día que hay acá. Mayormente mis entrenamientos empiezan antes de las 6 de la mañana. Normalmente me adelanto a las 5, mientras me cambio, tomo algo, un poco de agua para hidratarme. Y de ahí ya estoy en la pista para hacer mi preparación física, lo que es cambios de cardio, velocidades, ¿no? Más o menos lleva eso una hora, hora y media. El primer turno de preparación, que es fuerte. ¿El primer turno? Sí, son 3 turnos en total. El segundo es a partir de la tarde, puede ser de 1, de 2 a 3 a 4, son 2 horas. Lo que es la parte técnica, lo que es el saco, la mascota. Y a veces se programan los días de sparring, que son los días fuertes de sparring, ¿no? Más o menos dura 2 horas la preparación, 2 horas y media. Y ya cuando estamos cerca de la competencia, hacemos 3 turnos, que puede ser una hora, de 7 a 8, de 8 a 9, que es sombras en un espejo, que es soga, para mantenerse, ¿no? Claro, pero es tipo cardio, o sea, ya es la combinación de todo. La parte final y ahí se encarga el profesor de ya verte los movimientos, la técnica, cómo vienes ya proyectándote para la pelea, ¿no? ¿Quién te ha dado el golpe más duro? La vida. La vida es muy fuerte, el día a día. ¿El día a día? El día a día, salir adelante, luchar en un país que no hay apoyo y es fuerte, ¿no? Y seguir en esto, seguir insistiendo para crecer, para desarrollarse, ¿no? Estoy muy agradecida con los auspiciadores, con los empresarios, las empresas que siempre me han apoyado. Como ven en mi pelea, siempre tengo auspicios, ¿no? Apoyos. Pero te has estafado. Sí, mi ex-manager me estafó económicamente y hasta el día de hoy no me paga. ¿No te paga todavía? Se le ha hecho la demanda como correspondiente con los abogados, pero sigue libre y sin pagarme un sol de lo que me debe, ¿no? Eso es lo que duele, ¿no? Y, bueno, y también que el Estado no me da los laureles. Perdón, el Estado no, el IPD, ¿no? ¿Has pedido laureles? La verdad que no tendría que haberlo pedido. Es lo que me corresponde por haber consagrado seis veces campeona del mundo, ¿no? No por el título, sino por toda la trayectoria que tengo. Tengo 20 años en el deporte, lo cual nunca he recibido ningún tipo de apoyo del gobierno, del IPD, nada. O sea, ningún reconocimiento. He ido forjando mis títulos de joven, ¿no? De amateur. No solamente tengo un título, son seis títulos que tengo. Campeona sudamericana, campeona latina del AMB, campeona latina del CMB, campeona interina, campeona absoluta. Y ahora me voy por el segundo título. O sea, estoy cosechando varios triunfos, ¿no? Que estoy muy agradecida porque es para mi tierra, para mis seguidores, para mi público, ¿no? Sí, pero bueno, es así, ¿no? Hay que seguir adelante. A veces uno no es profeta en su país, ¿no? A veces sí. Ahora, yo hace un rato te preguntaba, cuando hice la introducción, decía que cuando tú llegaste acá, a diferencia de cuando entrenabas en Argentina, que te veían todo natural, acá cuando empezaste a entrenar, porque como tú eres bonita, digamos, la bandida te decía, pero tú eres bonita, ¿no te da miedo que te peguen, que te malogren la cara y qué sé yo? Era como que sentías un poco de prejuicio. ¿Has sentido realmente un prejuicio más allá de él, que te puedan fastidiar, entre comillas, por ser boxeadora? No, no, solamente de comentarios no pasó más allá. Sí, eso un poco me incomodaba, porque yo venía de un país muy competitivo, donde es normal ver a una chica en un gimnasio practicando boxeo, agarrándose a los sparris, incluso practicas con hombres, te ayudan, ¿no? O sea, no hay esos prejuicios. Y al llegar acá, como que un poquito me impactó, porque me decían, pero eres tan bonita, ¿por qué no te dedicas al modelaje? Y otros comentarios que me molestaban era, pero ¿por qué no te casas con un empresario? No tienes la necesidad de estar golpeando, lastimando tu cara. Entonces decía, pero ¿cómo pueden tener esa mentalidad? Si uno como mujer tiene que salir adelante como sea, ¿no? Entonces, por su esfuerzo, yo vine a trabajar acá en mi país, por lo que me gusta, mi carrera. Entonces, no era que de buscar a alguien y casarme, ¿no? Es lograr los sueños, los objetivos de cada persona, ¿no? Y es un gran consejo que les puedo dar a las mujeres del día de hoy, que luchen por sus sueños, que cumplan sus objetivos, que no se dejen de nada manipular ni de nadie, porque es importante tener una carrera o tener una profesión como defenderse, ¿no? Ser libre económicamente, no depender de nadie. Ese es el primer consejo que les puedo dar, que es lo que me ha llevado a mí salir poco a poco adelante, ¿no? Y no depender de nadie. ¿Y te tienen miedo los chicos? No, para nada. No creo que esa cara de miedo, ¿no? No, para nada. Pero se portan bien nomás por ese caso. Sí, 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 súper bien. Yo soy una chica tranquila, o sea, mi profesión y mi deporte es solamente en el ring, competencia. Y después soy una chica como cualquiera, ¿no? Con sueños. Con sueños. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo has sido chica, adolescente? Eso es en Radio Nacional. Sí. Cuando eras chica y es la época de las fiestas, los chicos y qué sé yo, tú estabas entrenando. Entonces, ¿no te daba pena no ir a las fiestas o si ibas? ¿Cómo ha sido todo, adolescente? ¿Puedes creer que iba hasta los 14, 15 años acompañada de mi papá y mi mamá a bailar con ellos? ¿Qué puedo creer? Eso nunca le he contado. Íbamos a una discoteca, sí, pero me acompañaban ellos. Pero cuando yo quería salir con mis amigos, bueno, la verdad, mi papá no me dejaba. ¿No te dejaba? No me dejaba, no me dejaba y yo me ponía chinchosa, que pero ¿por qué no me dejas salir? Es que mis amigos venían a buscarme cuando yo tenía 16, 17 y ya estaban en competencia. A las 12 de la noche venían a buscarme y eso era de amanecido. Pero me dice, hijita, tú eres una boxeadora, una profesional, me dice, dedicada a tu deporte, quieres ser una buena campeona, tienes que dedicarte a entrenar, no puedes pasar mala noche. Y yo me molestaba, en verdad. Pero después de muchos años, después de muchos años, no, ahí a los pocos años me di cuenta que en verdad valió la pena, ¿no? Porque llegué a mi objetivo capaz. No lo hubiera hecho si yo me hubiera dedicado a salir, ¿no? En la noche, ¿no? Claro, y si no hubiera tenido la disciplina. Claro, claro. Además la experiencia de tu padre. Mi padre. Entonces, mucho de eso me ayudó a darme cuenta que no era el camino correcto de un deportista, ¿no? O sea, no puedes hacer dos cosas a la vez. O sales y te diviertes, pero el otro día no rindes. Te levantas una o en la tarde, donde ya tiene que terminar mi plan de entrenamiento, ¿no? Entonces, este, me dediqué al deporte, 100%. Me dediqué al deporte. ¿Qué pasa si dejas de entrenar? ¿Cuánto tiempo puedes dejar de entrenar si es que te quieres tomar unas vacaciones para que tu cuerpo no se desestabilice? Claro. No, sí. Bueno, después de una competencia, que es cuando ya el cuerpo suelta todo lo que, la preparación, porque a veces un poco se estresa que viene una competencia, ¿no? Entonces, este, después de eso puedes tomarte una semana de descanso. Una semana, pero ojo, no de descanso total. Hay que salir a correr para mantener el ritmo, no dejar totalmente de entrenar. Eso no es descanso, pues. No, no se puede. No se puede. Yo te hablo en el caso del boxeador, ¿no? La boxeadora. Tienes que estar en actividad siempre. Si estás en esto, tienes que dedicarte siempre a entrenar. Obviamente baja el ritmo, ¿no? Un trote más tranquilo. ¿Y hasta qué edad piensas tú quedarte en el boxeo? Porque es de alto rendimiento y el cuerpo a veces ya te va a decir cheque, ¿no? Sí, obviamente. Pero, como te digo, hay cosas que me motivan. Ver, por ejemplo, estas grandes campeonas a su edad que siguen sin actividad. Así que, no sé, hasta que pueda, hasta que Dios me dé fuerzas para seguir adelante, ¿no? Mi idea es un par de años más, no puedo decir ahora, pero supongo que hasta los 36, 37 ya estaré retirándome. Hay algo que le preocupa a mi productora. A ver. Tú sabes que Kina Malpartida ha sido también campeona, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Pero dejó un poquito y se metió a hacer reality y esas cosas. Sí. ¿Tú piensas hacer eso? No, ya me han llamado muchas veces a realities muy conocidos, que estuvo también en Kina, ¿no? Pero, como te digo, mi padre siempre está ahí aconsejándome. Y eso fue antes de llegar a ser campeona del mundo. Yo ya venía saliendo en la tele, en los medios, ¿no? Entonces, me llamaban, ¿no? Y mi padre me dijo, ¿quieres ser campeona o quieres entrar a esos reales? Al espectáculo. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, no, yo he trabajado duro para ser campeona. Entonces, dedícate a eso. Eso es tu profesión. No te desenfoques en lo que quieres seguir adelante. Y tiene razón, porque muchas personas que se han metido a esto, deportistas, como que te desenfocan. No puedes hacer dos cosas a la vez. O estás en la tele todo el tiempo, o estás dedicada a entrenar. No se puede dos cosas a la vez. O es que la política. ¿Ya te pidieron ser política? Sí, pero más adelante. Entonces, ya para mi retiro, capaz que sí, apoyando mucho al deporte, a los jóvenes, a la juventud, ¿no? O sea, sí lo tienes ahí. Sí, lo tengo proyectado. Ya me lo han ofrecido para... ¿Quién? En unos partidos muy conocidos, pero no es el momento. Ah, ok. No es el momento. Yo creo que no. Ahora estoy en mi faceta de incursionar como empresaria en el boxeo, como promotora. Ya este campeonato que venga, ya Linda Leca no va a ser solo boxeadora, sino empresaria de boxeo. Y con eso nos vamos a quedar en suspenso, porque me lo vas a contar luego de la pausa. Regresamos. ¡Gracias! 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 A despegarse Bermúdez en los cómputos. Octavo round de la pelea. Será el momento de la definición de algo que empezó a edificar en la vuelta anterior. La bonita y que quiere liquidarlo y completarlo en este round. Veremos si tiene respuesta a la pregunta. La izquierda otra vez de Bermúdez en recto sobre la cara de Leca y la derecha cruzada. Y creo que por izquierda. Esa fue una pelea muy fuerte. Una gran campeona. Fuerte la pelea. Volteaba fuerte y yo también no me dejaba. Como gran guerrera peruana. ¿Cómo te dice la princesa Inca? La princesa Inca te dice. Y está buena porque me gusta, porque es lo que representa mi país. Yo cuando voy a competir afuera y me dían princesa Inca, wow. Me dieron orgullo. ¿No? Digo, soy peruana y hay mucho orgullo. Claro. Triple L también te dice. Triple L. En realidad soy cuatro L. ¿Por qué? ¿Sumos cuatro? Sí, pero me apodaron en Argentina Triple L. En realidad mi primer nombre es Linda. Segundo Laura. Laura. Mi apellido Leca y el otro apellido es Leca. Leca, Leca. Leca, Leca. Cuatro. Coincidencia. Claro. Coincidencia. Coincidencia. Coincidencia porque nada que ver mi padre con mi amor. No son este. No, nada que ver nunca. No son familiares. No, nada que ver. Ok. Ahora, estábamos hablando acá de que vas a iniciar el tema de promoción, ¿no es cierto? A boxeadoras porque no hay, ¿no es cierto? Cuéntame eso que está bien interesante, la verdad. Sí, bueno, la verdad que voy a empezar a incursionar como promotora de boxeo y empresaria, ¿no? Que es un rubro que la mujer casi no está metida, ¿no? Mayormente son hombres, los líderes no son. Sí hay boxeadoras, lógicamente, mundialmente. Pero como empresarias, no de boxeo. Muy pocas. O prácticamente puedo decir una, pero no hay. ¿Cuál podría ser la diferencia de un promotor a una promotora, por ejemplo? En mi caso, porque he sido campeona, soy deportista y dedicarme a eso actualmente, yo sé lo que siente y piensa y qué es lo que anhela un deportista, un boxeador. Las necesidades. Las necesidades. Entonces creo que podría contribuir mucho y ayudar para desarrollar el boxeo acá en nuestro país, ¿no? Y ya tienes ya fichadas, ya... Sí, 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 sí. Si tengo algunas personas fichadas, que no voy a decir nombre y apellido, pero en su llegado momento se levantará el teléfono y bueno... ¿Peruanas? Obviamente, tiene que ser Perú. No, no. Estamos en nuestro país, tienen que salir los deportistas de acá, ¿no? Peruanos. Son jovencitas. Tienen que ser jóvenes, claro, jovencitas para incursionar en esto. Ahora, ¿tú vas a pelear cuándo? ¿Febrero, marzo? Estamos en eso, estamos que nos den la fecha por concretar, pero sí o sí se tiene que dar una competencia de Linda Leca, y es hora. Esta pelea que se va a realizar va a ser por un título latino, es un título internacional con una boxeadora internacional de rankings, que nos ayudará y es un peldaño para agarrar un segundo título mundial. Claro, pero además es otra categoría. Otra categoría, la 5-4. Ya, pero es por peso, ¿no? Las categorías son por peso, pero no es que haya subido un montón de peso, o sea, es 2 kilos. 2 kilos, pero se siente la diferencia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque al haber venido de una categoría más abajo, mis rivales son de mi tamaño un poquito más altos, en la 5-2. En la 5-4 van a ser mucho más altos, lo cual eso van a tener ventaja en el tema de la distancia. El brazo. Ajá, y van a pegar más fuerte. Ay. Entonces es un reto más que subo a mi carrera de ir subiendo en categoría. Pero tú puedes ser más rapidita. Claro, sí. ¿No? Pero es lo que quiero lograr consagrarme campeona en la categoría gallo y así, conforme pasen los años, sucesivamente incursionar en otras categorías, ¿no? Pero también eres profesora. Profesora. Y eso es justo lo que me interesa saber, porque lo conversamos en los comerciales, qué importante es para una mujer saber defenderse. Y para los niños también. Sí. No atacar, ojo, ¿ah? No pelear. Es una técnica recreativa para que, más que todo para que los niños se sientan liberados del estrés, ¿no? Porque a veces hay niños que tienen mucha energía. Entonces eso los ayuda a liberarse, porque son prácticas. Además, se enseña la disciplina, el compañerismo, en forma de juego, de recreación y de salud también, ¿no? Bueno, ella es una de mis boxeadorcitas destacadas. ¡Ay, qué linda! Ella tiene siete años. Ya cumplió siete, tenía seis, Priscilita. Y es una predicción a futuro. ¡Oh, mira tú! Es una idea que la tengo como semillero, ¿no? O sea, ya estás cogiendo ya niñas, así como a ti te cogieron. Bueno, a mí me agarraron más grande los dos. Me hubiera gustado que una campeona del mundo a mis seis años me entrene, ¿no? ¡Qué monstruo! No hubiera sido. No tuve esa oportunidad. Mira, pero bueno, esa es la idea fomentar el deporte que a los jóvenes y a los niños los saca de los malos vicios, ¿no? De las cosas malas que puede haber en la calle. Además, ¿qué? Los chicos que son entrenados como boxeadores o las chicas que son entrenadas como boxeadores saben que no es para pelear, ¿no es cierto? Saben que es simplemente para entrenar o para defenderse si son adheridos. Es una disciplina que, como te digo, te ayuda para la autoestima, a estar bien, pero no para estar peleando en la calle ni con los compañeros ni nada, porque sabemos que es un arma uno que tiene en la mano, ¿no? Porque puedes dañar y no es la cosa, es recrearse, sentirse bien y saber que sabes practicar un deporte, ¿no? Y en el caso de las damas, lamentablemente, con tantas cosas malas que están sucediendo, ¿no? Con los feminicidios que está pasando, yo creo que es importante que las chicas sepan tics de defensa, ¿no? Sepan que sea les va a servir para salir inmediatamente o parar o frenar al agresor. ¿Nos puedes dar algunos tips de defensa? Sí, claro, ¿cómo no? Por favor, pase nuestro colaborador eficaz. Pase nuestro colaborador. Es que ella lo ha elegido a usted porque le gustaba como sparring. Vente, 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 vente. ¡Vente! Por favor, linda, tú lo has elegido. Quítate el audífono porque si no... A ver, ¿cómo lo podemos defender? En su caso es un hombre alto, chiquitita, ¿no? Entonces, si el hombre quiere agarrarte, y el primer tip de defensa que yo podría dar en lo que sé del deporte, es cómo saber sacar un golpe. A ver. Sea contundente, recto o gancho. Por ejemplo, si me quieres agarrar, trata de agarrarme, le frenaría ese nuevo. Ahí. ¡Auch! Entonces, ¿qué es lo que me da? Me da tiempo salir y pedir auxilio. Y correr. Porque lo voy a desequilibrar, el hombre no va a esperar ese golpe. O tanto acá en la boca del estómago. Ajá. O sea, aquí, barbilla, boca del estómago. Tal cual, es lo que te da el alcance, ¿no? Obviamente también puede ser patada, ¿no? Ahí, en el área, en el área. 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 En el área 55, ¿no? Te ayuda a, por lo menos, darte un tiempo de poder pedir auxilio, ¿no? Y salir corriendo. O sea, los tips no es para que te puedas enfrentar al agresor, o al delincuente. Si no es para prevenir. Siempre bueno es saber golpear o quieres agarrarme los pelos. A ver, cógela, hazla. Y salimos. ¡Uy! ¡Ah, rapidita! Por lo menos se queda ahí. Con dignidad. Con dignidad. No, 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 no. Bueno, ha comido mucho panetón, ¿no? No, no, ponga más. Ven, ven, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. La productora pide, uno más, uno más. Ya, otro más y no vamos. O, por ejemplo, me quieres agarrar acá, estás ahí y pum. Y sales también. Te quedas agachado y pides auxilio, auxilio, auxilio. Y ahí le interválida, ¿no? Sales corriendo, ¿no? Gracias, Osito. Aplauso para Osito, por favor. Gracias, gracias. Ambulancia. Llame a la ambulancia, que ha salido damnificado. Bueno, pero gracias por eso, sí, porque yo creo que sí pueden, la gente, las mujeres, sobre todo, que te han visto, yo creo que lo van a anotar. Bueno, ahí tienen, pueden inscribirme a mi correo, lindaleca.producciones.gmail.com para las personas que estén interesadas en clases particulares, tanto chicos o chicas para defensa personal y para autoestima y para el físico. Me pueden inscribir o seguirme a mis páginas de Facebook oficiales, que son lindaleca.lll o al Instagram también, lindaleca.ll. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa con los boxeadores? Yo sé que los boxeadores, cuando se pelean en la calle y le hacen daño a alguien, pueden ser demandados. Claro. ¿Te pasa eso a ti también? Bueno, en mi caso nunca me he peleado en la calle. No, no, pero digo, es un supuesto. Es un supuesto. Ah, este, no, está mal, no, 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 está prohibido golpearse en la calle o golpear a alguien, porque sabemos que nos dedicamos a entrenar a eso y podemos hacer daño de un golpe. Exacto. Una persona común no está acostumbrada a recibir golpes. Nosotros estamos todo el tiempo entrenando, estamos hechos para golpear y defendernos, ¿no? Pero profesionalmente. Claro, claro. Tanto el contrincante se dedica a entrenar al 100%, o sea, somos dos profesionales, ¿no? Y eso no tenemos que hacerlo en la calle, ni golpear, ni lastimar a nadie. No usar nuestras armas, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonita foto! ¡Asu! Sí, bonita, ¿no? Me encanta porque no pierdes tu lado vulnerable de mujer también, ¿no es cierto? Es como que... Hay que mantener los dos lados, ¿no? Cuando me ponen guantes y unas trenzas ya saco la boxeadora, ¿no? Que hay dentro mío, pero si no, obviamente, me gusta andar con el pelo suelto, maquillarme, este, qué sé yo, con legging, ¿no? Y sacas tu lado seductor. Seductor, tal cual, así como... Así como estás ahí, ¡sah! ¡Guau! Sí, sí, tal cual. Muy bien. Entonces, vamos a estar atentos a la pelea que se viene, de todas maneras, no pasa de marzo, dices. No pasa, tiene que darse pronto, Dios mediante, porque ya es hora. Y, obvio, también quiero dar una sorpresa que va a ser televisada a nivel nacional. También pronto diré el canal y el lugar. Ah, o sea, ya está todo, ya. Claro. Como buena promotora, ya está, ya. No, solamente voy a estar peleando yo de fondista, van a haber de antesalas, de un fondo y preliminares. O sea, son un talento. Son nuevos talentos y que, ojo, futuras proyecciones para nuestro país. Perfecto, Linda, nos ha encantado conversar contigo, conocerte un poquito más. Y, nada, nuestro apoyo, como siempre, y gracias por los tips también, aunque se ha ido corriendo porque ya no quiere dar, ya no quiere, ya no quiere participar. Gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos entonces con nuestro selfie. Gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Apoye el talento nacional, caray. Claro que el apoyo, dice nuestro director de cámara. Chao. 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 Gracias por ver el video.